Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a lo mejor de la información deportiva. Mucha atención porque la selección colombiana de ciclismo juvenil se coronó campeona de los Panamericanos realizados entre el 2 y 7 de julio en México. Esta selección contó con el aporte de tres jóvenes ciclistas del municipio de Granada, Antioquia, que hicieron su mayor esfuerzo para sacar a Colombia campeón. Una actuación histórica tuvo la selección colombiana juvenil de ciclismo en el reciente campeonato Panamericano de pista y ruta que se desarrolló en México entre el 2 y el 7 de julio. Durante los seis días de competencia, los corredores colombianos tuvieron un dominio absoluto, lo que sirvió para coronarse como campeones del certamen con un total de 15 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce en la modalidad de pista. En las pruebas de ruta, los pedalistas colombianos sumaron también dos oros, dos platas y dos bronces. Esta se convirtió en la participación más importante de la selección colombiana juvenil de ciclismo en un campeonato Panamericano, en la que tres ciclistas granadinos hicieron un significativo aporte para que el seleccionado nacional se impusiera de principio a fin. Este a su vez se convierte en el logro más significativo para el deporte de Granada, Antioquia en toda su historia. Los tres corredores, formados en el Club Escuela de Ciclismo de Granada, sumaron un total de 10 medallas a la cosecha de la selección Colombia de la siguiente manera. Miguel Ángel Hoyos Castro se colgó cuatro oros y una plata. Elizabeth Castaño Quintero obtuvo dos oros, una plata y dos bronces. Mientras que Leonardo Giraldo Giraldo desarrolló una gran labor de coequipero desgastando a sus rivales. Giraldo logró un cuarto y décimo lugar en dicho certamen. Se espera que en el transcurso de esta semana los ciclistas granadinos estén regresando al municipio. El Club de Ciclismo de Granada y las instituciones locales preparan un recibimiento para los deportistas tras su magnífica actuación en tierra azteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!